Bienvenidos a T Primera, se acabó la espera, se jugaron los partidos de vuelta de las semifinales de la apertura 2022 y ya tenemos a los finalistas. En suelo de Iriambino se jugó un partido de infarto, Diriangen y Ferretti llevaron nuestras emociones al más alto nivel y es que 90 minutos no fueron suficientes para definir al primer finalista. El Cacique del Chombo definieron todo en tandas de penales, donde el conjunto capitalino logró el pase a la gran final. El Estadio Independencia abrió sus puertas para albergar el encuentro entre Estelí y Managua. Ambos equipos no se sacaron ventaja en el partido de ida y todo se definiría en suelo esteliano, donde el tren derrotó dos goles por cero a los Leones, siendo el segundo finalista del torneo. El momento destacado es la victoria y pase a la gran final del Walter Ferretti, quienes dejaron en el camino al vigente campeón y consiguen alcanzar su segunda final consecutiva. No te perdrás la final de ida entre Reales de Liga y Walter Ferretti solo por nuestro canal de YouTube. Recordá suscribirte a nuestro canal de YouTube para que puedas disfrutar de todos nuestros partidos en esta apertura 2022 de Liga Primera, al igual que todo el contenido especial que tenemos preparado para vos. Esto fue todo en The Primera, te invitamos a sintonizarnos en nuestra siguiente edición y recordá seguirnos en todas nuestras plataformas digitales como Liga Primera y a mí ya saben que me encuentran como abrilvalentinao. Nos vemos.